Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. La Crónica Negra Finales de 1912 George Smith mandó un mensajero a casa del doctor. Su esposa parecía no reaccionar. Parecía muerta. El médico acudió rápidamente. Encontrando a Bessie Mandy en la bañera. Boca arriba. Desnuda. Cubierta completamente por el agua. Había fallecido ahogada. George contó a las autoridades que había encontrado así a su mujer al regresar de unas compras. Y la investigación forense fue tan rápida y tan incompleta que se llegó a la conclusión de que se trataba de una muerte accidental. El marido que apenas, unos días antes, había presionado a Bessie para que, en presencia de un notario, dejara a su nombre todos sus bienes, cobró rápidamente la herencia, enterró a su disfunta esposa en una fosa común y cambió de domicilio. No era George un hombre normal. No era un marido normal. Poco tiempo después, sería conocido como el asesino de la bañera, por asesinar a tres de sus mujeres de la misma forma, ahogadas bajo el agua, después de haber puesto a su nombre todo su dinero y sus posesiones. George Smith fue acusado el 23 de marzo de 1915 por la muerte de sus tres esposas y condenado a morir en la horca al subir al cadalso antes de que se abriera la trampilla pero ya con la soga anudada al cuello y una capucha sobre la cabeza, dijo me pido que me crean cuando digo que soy inocente pero ya no me importa pronto estaré ante el Señor y ante Él declararé que soy inocente La bañera maldita en la que una de sus mujeres perdió la vida se expone actualmente en el museo de Madame Tussaud en Nueva York Después de mucho tiempo sin profundizar en un perfil de este tipo hoy abrimos un expediente cuyo protagonista es una especie de viudo negro un hombre sin escrúpulos que buscaba el dinero a toda costa a costa incluso de la vida de sus esposas José Manuel Frías Buenas noches y bienvenido Buenas noches Adolfo ¿Quién es George Smith? El que sería conocido después como el asesino de la bañera George nació en Londres el 11 de enero de 1872 y apenas era un niño cuando murió su padre y su madre que parece que era una mujer apocada no supo darle una educación que incluyera disciplina que incluyera respeto hacia los demás y eso provocó que el joven George se saliera del camino y siendo todavía muy joven comenzara a delinquir y a tener problemas con la ley de hecho tenía apenas 9 años cuando fue internado en un reformatorio por romper los cristales de una vivienda lo sorprendente es que por un delito tan leve le cayeron 7 años de reclusión por lo tanto cuando salió del centro tenía 16 años y se había perdido su infancia por completo ¿Qué tal la estancia en el reformatorio? Pues la verdad es que para recibir palizas de manera frecuente para ser obligado a realizar trabajos físicos no terminó demasiado mal o sea, aprendió algunas nociones de las clases de cultura general que impartían allí e incluso recibió enseñanza religiosa por parte del capellán pero también tuvo su parte negativa porque se volvió un tanto egocéntrico y además adquirió una gran capacidad de control hacia los demás Y da la impresión también que le sirvió de poco porque al salir del reformatorio él vuelve a las andadas Sí, de hecho a los pocos días fue detenido de nuevo en este caso por robo aunque en esta ocasión solamente estuvo preso una semana pero a partir de ahí su trayectoria no cambió se dedicó a robar fue detenido en varias ocasiones por ejemplo en 1891 por robar una bicicleta aquello le costó 6 meses de trabajos forzados y en 1986 de nuevo por robo fue condenado a 12 meses con el mismo sistema Por aquel entonces uno de los trabajos forzados que más rechazo causaba en los presos era el de deshilachar estopa de viejas y sucias maromas para dejarlas convertidas en hilos muy finos era una labor agotadora José Manuel de nuevo en la calle ¿qué es lo que hizo George Smith? Pues dio un paso más allá porque ya no solamente robaba sino que se dedicó a delitos más elitistas fue conocido por engatusar a mujeres gracias a su atractivo físico para luego convencerlas para que entraran a trabajar en casa de familias adineradas y así poder robar dinero y joyas de manera discreta este tipo de delitos le permitió a George reunir una cantidad de dinero suficiente como para poder vivir de manera cómoda sus 24 años Pero George Smith quería más y era consciente de una situación social que podría beneficiarle En el Londres de la última época de la reina Victoria la soltería era una señal de fracaso un estigma para aquellas jóvenes con una buena dote familiar que no se habían casado Por eso necesitaban encontrar un hombre con el que casarse Pero muchas de esas relaciones iniciadas por obligación social terminaban resultando un profundo desencanto para ellas Entre otras cosas porque al contraer matrimonio las mujeres perdían todos sus derechos los pocos que tenían sus bienes pasaban a ser de sus maridos Y fue en ese contexto en el que George vio una oportunidad Era un hombre con con gancho para las mujeres Pues sí pero no porque físicamente fueron portento eran más bien detalles que las mujeres encontraban irresistibles sobre todo sus ojos Una casera que se enamoró de él y llegó a decir Eran unos ojos pequeños que parecían robarte la voluntad ¿George llegó a enamorarse alguna vez? Creo que no No parece que tuviera esa clase de sentimientos y te pongo Adolfo un ejemplo muy significativo En una ocasión una viuda Florence Wilson se enamoró de George se casó con él y nada más contraer matrimonio la mujer le hizo entrega de todo lo que poseía Tenía 20 soberanos de oro y dos billetes de 5 libras Nada más coger el dinero George le dijo a Florence que lo esperara que iba a comprar el periódico y esa fue la última vez que lo vio De Londres George viajó a Leicester José Manuel y allí se estableció ¿verdad? Allí se estableció para abrir una panadería en el número 25 de la plaza Russell para su funcionamiento contrató algunas empleadas y a los pocos días ya estaba coqueteando con la amiga de una de ellas Caroline Tornil una muchacha que tenía apenas 18 años y fue tan hábil que en pocas semanas logró que la chica se casara con él como era de esperar lo que hizo fue trasladarse de nuevo a Londres obligar a Caroline a que trabajara como sirvienta en la casa de una familia adinerada y el motivo estaba claro la presionó para que robara dinero y joyas y ella obedecía a las órdenes de su marido sin registrar la pareja comenzó a saltar de una ciudad a otra desplazándose por Inglaterra para evitar que los robos de Caroline fueran descubiertos en cada vivienda señorial la joven trabajaba el tiempo justo para robar alguna pieza de valor pero las cosas se torcieron cuando al intentar vender una joya a un prestamista este sospechó y dio aviso a las autoridades Caroline terminó en la cárcel y aunque confesó que había sido manipulada por su esposo George hacía tiempo que había huido a Londres ella fue condenada a un año de cárcel José Manuel ¿qué hizo George Smith mientras tanto? George se instaló en una pensión de Londres pero como quería ahorrarse el dinero del hospedaje ¿qué es lo que hizo? pues se enamoró a la casera y se casó con ella se casó eso sí de forma ilegal porque no se había divorciado de su primera mujer y la casera llegó a decir algo después ejercía un extraordinario poder sobre mí esa fuerza la tenía en los ojos cuando te miraba parecía que te invadía con su magnetismo pero la relación duró poco cuando le sacó todo el dinero de su cuenta bancaria George la dejó abandonada y fue recorriendo el sur de Inglaterra casándose con varias mujeres a las que desplumaba de la misma manera entramos en harina ¿cuál fue la primera mujer a la que le quitó la vida? se trataba de Bessie Mandy y como veremos George no buscó el asesinato como una meta en su carrera criminal sino como una especie de necesidad ante circunstancias especiales que se le escapaban de las manos Bessie era una mujer soltera que cobraba una renta de una finca que había sido propiedad de su difunto padre y como no tenía grandes gastos pues había ido ahorrando algo cuando conoció a George ella tenía 31 años de edad y como era habitual en él la engatusó para casarse con ella le pidió que le diera todos sus ahorros y luego la abandonó sin dejar rastro y todo eso sin ningún tipo de excusa bueno en esta ocasión tuvo la deferencia de dejarle una carta que decía querida me has contagiado una enfermedad venérea no quiero decir que hayas tenido contacto con otro hombre y él te la haya pegado pero o es eso o es que no te aseas lo suficiente madre mía tras una carta como esta y viéndose sola viéndose sin ahorros Bessie cayó en una profunda depresión un año y medio después en el verano de 1912 la mujer estaba paseando tranquilamente por el paseo marítimo del barrio de Bristol cuando de pronto vio un hombre que le resultó familiar era George al reconocerlo fue rápidamente a su encuentro al encontrarse cara a cara George le dijo mi querida Bessie he recorrido todo el país buscándote todo ha sido un espantoso error sentados en un banco le contó que al creer que sufría una enfermedad venérea se marchó de casa rápidamente para no contagiarla olvidaba que en su carta él había culpado él había culpado a ella del contagio pero ella emocionada no lo corrigió Bessie olvidó lo ocurrido y se reconciliaron a los pocos días redactaron un curioso testamento en el que ambos dejaban sus posesiones al otro en caso de muerte el notario quedó intrigado Bessie tenía una casa que dejara en herencia pero George no tenía nada ambos se fueron a vivir a una casita a la orilla del río Támersis Bessie Mandy murió ¿cómo se produjo la muerte de esta mujer? fue totalmente planificado porque George había conseguido unos sedantes en la consulta de un médico alegando que su mujer estaba sufriendo ataques de ansiedad un par de días después George envió un mensajero urgente a la consulta de este mismo doctor indicando que creía que su mujer había muerto el médico acudió rápido a la vivienda encontró a Bessie metida en la bañera esas bañeras externas con patas tan típicas de la época la muchacha estaba adentro desnuda cubierta por el agua estaba boca arriba pero sumergida por completo en su mano derecha sujetaba una pastilla de jabón la explicación que dio George es que la había encontrado así al regresar de hacer unas compras José Manuel el asunto esto se resolvió como muerte accidental sí parece que la investigación forense fue rápida fue poco certera y los agentes llegaron directamente a la conclusión de que había sido una muerte accidental esa misma semana después de enterrar a su mujer en una fosa común George cobró la herencia y cambió de domicilio instalándose en South Sea era el año 1913 y de nuevo se hizo pasar por un hombre soltero con deseos de contraer matrimonio y le costó engatusar a otra mujer para nada a los pocos días ya estaba rondando a varias mujeres y logró enamorar a Alice Burnham una enfermera de 25 años que era hija de un granjero y se casó con ella muy poquito después se casó con ella suponemos que también la desplumó claro pues eso desde el minuto uno o sea no solamente le pidió que le diera todo su dinero para él ingresarlo en su cuenta personal sino que además contrató un seguro de vida a nombre de la propia Alice por 500 libras los recién casados se fueron a vivir al municipio de Blackpool donde tuvieron que dar varias vueltas hasta dar con algún alojamiento libre tardó en encontrar alojamiento por un motivo muy concreto George quería una habitación compañera y era algo que escaseaba por aquellas fechas finalmente lograron un dormitorio con baño y con un cuarto de estar en la casa de la señora Crossley un baño con bañera apenas unos días después de manera inexplicable Alice comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y fue necesario que un doctor le recetara medicinas el 12 de diciembre de aquel año 1913 mientras Alice tomaba una ducha un baño en la habitación de la primera planta el matrimonio Crossley comenzó a cenar de pronto en el techo aparecieron manchas de agua que se fueron haciendo cada vez más grandes José Manuel ¿qué ocurrió en ese momento? antes de que decidieran quién iba a subir para ver qué estaba pasando apareció por la puerta de la cocina el propio George que supuestamente venía de comprar puso las bolsas sobre la mesa y él mismo subió a la primera planta casi al instante apareció por la escalera gritando para que llamaran a un médico porque su mujer no reaccionaba ya estaba muerta era ya la segunda vez que George pasaba por esa situación ¿a qué conclusión llegaron las autoridades en esta ocasión? es curioso pero llegaron a la misma se hizo una investigación chapucera rápida y se concluyó que había sido una muerte accidental producida por un ataque al corazón mientras la muchacha se bañaba y aquí al igual que en el caso anterior George la enterró en una fosa común para abaratar gastos cobró la póliza de seguro y encima heredó varios bienes de Alice a su siguiente conquista también la mató pues no pero porque no le hizo falta era una chica llamada también Alice Alice Reville ella la conoció en la calle en septiembre de 1914 y también logró enamorarla se casaron a la semana siguiente pero George la presionó para que sacara todos los ahorros de su cuenta y se los entregara supuestamente para invertirlos en un negocio al día siguiente pasó algo curioso la llevó a un parque se sentaron en un banco y a los pocos minutos él le dijo que lo esperara que iba a ir al baño fue la última vez que lo vio madre mía ¿cómo era posible que pudiera casarse tantas veces sin levantar sospechas en los registros? no resultó difícil porque aunque no lo hemos dicho cada vez que pretendía casarse de nuevo utilizaba un nombre diferente y además él mismo falsificaba su documentación cada vez que le hacía falta parece que tenía mucha habilidad para eso y además de falsificar un nombre en cada ocasión creaba un personaje ficticio normalmente un personaje adinerado y con negocios a finales del año 1914 en Bristol George Smith conoció a una mujer llamada Margaret Lofty tenía 38 años trabajaba como señorita de compañía para varias damas adineradas una semana antes de navidad George se casó con Margaret que escribió una carta a su familia en la que decía supongo que os sorprenderá saber que hoy me he casado con un caballero es una persona tan agradable como en otras ocasiones la mujer redactó su testamento y dejó todos sus bienes a su marido trasladándose a Londres la pareja se hospedó en la casa de la señora Louise Batch en el número 14 en la calle Bismarck José Manuel esta vez George no da la impresión de que tardara mucho en cometer el crimen ¿no? pues no tardó prácticamente nada de hecho el crimen se produjo al día siguiente la propia casera calentó el agua para la bañera en la que se daría un baño Margaret y daría más adelante la siguiente declaración oí como alguien subía las escaleras yo estaba planchando en la cocina entonces escuché un chapoteo después como si alguien se apoyara con las manos húmedas o con los brazos en los bordes de la bañera y acto seguido un suspiro hizo algo la casera después de oír aquello no hizo nada porque en ese momento no le dio importancia siguió planchando luego ocurrió de nuevo algo extraño oyó que la puerta de casa se cerraba de manera muy suave y al rato sonó el timbre al abrir se encontró con George que dijo que venía de compra pero que se había olvidado llevarse la llave al dejar la compra en la cocina le dijo a la casera que iba a subir para preguntarle a su esposa si quería comer algo mientras subía iba llamando a Margaret a gritos pero nadie contestaba como ya sabemos estaba muerta su esposa iría a parar a otra fosa común no solamente eso sino que además regateó con el enterrador hasta lograr un descuento de una libra por el funeral pero esta vez mientras se producía el proceso de investigación forense en el que se declararía también muerte accidental apareció en prensa el suceso y además de manera muy detallada el diario contaba lo siguiente encontrada muerta en el baño la trágica suerte de una novia al día siguiente de la boda una vista judicial forense realizada en Islington ha tenido que ocuparse de la desagradable circunstancia en que ha muerto la esposa de un agente inmobiliario de Holloway Margaret Joy de 38 años el marido declaró que se había casado con ella en Bath tras viajar a Londres la mujer empezó a quejarse de padecer dolores de cabeza y mareos su marido la llevó a ver a un doctor que le recetó un calmante a la mañana siguiente la enferma se encontraba mucho mejor y salió de compras a las 19.30 estaba muy animada y decidió tomar un baño un cuarto de hora más tarde el marido salió de casa y regresó a las 20.15 confiado en encontrar a su esposa esperándole en el salón pero no estaba allí bajó a preguntar a la casera y después ambos sentaron en el baño que se encontraba a oscuras encendió la lámpara de gas y halló a su mujer sumergida bajo el agua la bañera estaba llena en sus tres cuartas partes el doctor Bakes diagnosticó que la muerte se había debido a la asfixia provocada por ahogamiento un catarro sumado al efecto del agua caliente del baño pudo haberle provocado el síncope aquella nota de prensa supondría el final de los asesinatos de George Smith en dos viviendas de Inglaterra nació la duda las de los familiares de las dos mujeres anteriormente asesinadas a manos de George los padres de las dos víctimas por separado comenzaron a sospechar que aquel agente inmobiliario aunque con otro nombre había sido el hombre que mató a sus hijas la información llegó a Scotland Yard y allí compararon los procesos forenses anteriores con el suceso que acababa de ocurrir el detectivo Arthur Nail se puso en marcha de manera inmediata mientras George acudía a un despacho de abogados para recibir el dinero de la póliza de seguros que también había realizado sobre su esposa los agentes le vigilaban desde el edificio de enfrente José Manuel ¿cuándo detuvieron al asesino? fue un mes después el 1 de febrero pero fue detenido inicialmente por falsedad documental y por haber contraído matrimonio usando nombres diferentes mientras estaba en prisión los forenses exhumaron los cadáveres de las tres mujeres y ahora sí se realizó un análisis exhaustivo se llegó a la conclusión de que en contra de lo que se había pensado inicialmente ni se trataba de accidentes ni de suicidios las tres mujeres habían sido asesinadas por medio de ahogamiento en esas bañeras en las que se encontraban en aquellos momentos y así fue como el 23 de marzo de 1915 George fue acusado de la muerte de sus tres esposas entramos en el callejón donde tiene su despacho nuestro criminólogo detective privado y director de seguridad querido Enrique Vega buenas noches buenas noches buenas noches Adolfo ¿qué nos puedes contar sobre la investigación policial de este expediente? Adolfo el inicio de la investigación definitiva que llevó al esclarecimiento de la naturaleza real y la autoría de los asesinatos de las novias del baño se produce a raíz de una carta recibida por Scotland Yard de parte del señor Crossley copropietario de una pensión en Blackport donde había residido y muerto Alice Smith esto podríamos asegurar que es un caso real de colaboración ciudadana en el esclarecimiento de hechos delictivos la carta llegó en enero de 1915 hablaba de las similitudes entre dos casos sorprendentes y contenía un recorte periódico hablando sobre el caso de Margaret Joy y otro informe periodístico sobre la investigación de Alice Smith el caso se le asignó al detective Arthur Neill lo primero que hizo Neill fue dirigirse al escenario de la muerte de la señora Joy y por él en duda que la mujer pudiera haber fallecido accidentalmente en una bañera tan pequeña y solo llena en tres cuartos entrevistó al forense y le confirmó que no había señales de violencia excepto un pequeño maratón en el codo izquierdo en la investigación conoció que se había hecho un testamento tan solo tres días antes de la muerte que había contratado una póliza de vida por valor de 700 libras y que su beneficiario era su marido además se había retirado todos los ahorros el mismo día el forense llamó a Neill para contarle que una compañía de seguro le había preguntado por la muerte de la señora Joy y sin saber cuál era el informe forense Neill le pidió que retrasara la información hasta hacer algunas otras averiguaciones pudo averiguar que su segunda víctima también había contratado una póliza de vida días antes de su muerte finalmente Neill le pidió al forense que emitiera un informe favorable a la compañía de seguro para permitir que siguiera adelante la reclamación económica de George sabía que se pondría en contacto con su abogado y que finalmente aparecería por su despacho para finalizar los trámites puso vigilancia durante 24 horas al día en la puerta del despacho durante 22 días hasta que finalmente el señor Joy o el señor Smith apareció el propio Neill lo paró en la puerta y le preguntó si era el señor Joy a lo que afirmó rápidamente y a su segunda pregunta de si era el señor Smith la onegó rotundamente Neill que intuía que era la misma persona lo amenazó con detenerlo y así admitió que era Smith fue detenido por bigamia este caso Adolfo pasó a la historia en Londres como digno de estudio en sus métodos de patología forense y fue uno de los primeros casos que Scotland Yard usó con éxito la recreación del escenario del crimen así como la similitud entre delitos relacionados para aprobar un asesinato todo un éxito policial querido Enrique gracias y buenas noches a vosotros buenas noches esta noche estamos conociendo el expediente de un hombre que mataba a sus parejas por un beneficio económico quiero aprovechar para que conozcamos la otra cara de la moneda el curioso caso de una mujer Simone Weber condenada en 1991 por el asesinato de su pareja hace algún tiempo nos trajo esta historia la periodista y divulgadora Mónica González Álvarez autora de libros como Guardianas Nazis o las caras del mal vamos a hacer memoria Mónica buenas noches y bienvenida buenas noches Adolfo muchísimas gracias por invitarme a tu programa oye Simone Weber tuvo una infancia que se pueda considerar normal bueno normal aquí llamamos normal porque también muchas veces habría que diferenciarlo hombre tuvo una infancia tampoco demasiado diferente a la de cualquier niño simplemente lo que le ocurría a esta chica es que tenía problemas con los padres pero más que por el trato que ellos imperaban sobre ella era por el carácter de esta niña era una niña que además tenía muy mala salud y eso provocaba en ella pues un estado continuo de posesividad hacia los padres de esta siempre malhumorada esta chica contrajo en su momento una enfermedad que se llama pleuresía que es una inflamación pulmonar debido a infecciones pulmonares y entonces esto condicionó siempre su vida entonces su carácter se volvió arrogante insoportable entonces sus padres lo que hicieron fue rechazarla en este caso los padres se divorcian Simón se enamora del hermano menor de la nueva pareja de su padre pero parece que la relación fue turbulenta ¿qué es lo que pasó? bueno es que como esta señora Simón Muéver lo que le ocurría es que era una celosa empedernida mantenía una relación tóxica con el que fuera este chico con la primera pareja que tuvo con la que tuvo además cinco hijos no había felicidad en este matrimonio como digo Simón le hacía la vida imposible y la convivencia imposible no solamente a su marido sino también a sus hijos y lo más triste de todo es que esa tragedia derivó en la muerte de dos de sus hijos se pensaba que era por algún tipo de enfermedad en aquel momento se murió su hija mayor Catherine poco después murió su hijo Philip pero es que la verdadera historia es que no tuvieron ninguna enfermedad se suicidaron los dos yo no quiero apuntar a que fue por culpa entre comillas de Simón de su madre pero tuvo mucho que ver como digo ese carácter tan aterrador era una mujer posesiva celosa una mujer que hacía la vida imposible a los demás muy egocéntrica y explosiva en sus emociones no diferenciaba a veces el bien del mal y además no era una persona racional entonces eso era pues como digo provocaba una situación en casa insostenible hay que decir también que el suicidio por ejemplo de su hijo Philip fue muy trágico se pegó un tiro durante el servicio militar tenía solamente 22 años a partir de ahí se empieza a desencadenar una serie de circunstancias deshereda al resto de sus hijos se traslada a Estrasburgo y ahí se conoce a un señor a Marcel Fichar un militar retirado tenía 81 años era viudo no tenía hijos y él la había contratado fíjate como señorita de compañía pero que hizo Simón bueno pues inventa una nueva personalidad perdón acláreme una cosa señorita de compañía en el sentido de acompañar a un anciano o de prostitución estamos hablando bueno más bien de lo segundo ya prostitución más bien es decir una mujer con la que compartir la vida tanto personalmente como sexualmente caramba con el abuelo sí bueno hay mucha gente mayor que por la edad que tiene no puede permitirse ligar con una chica guapa y joven y lo que hace es pagar unos servicios y analizar a uno con su dinero que haga lo que quiera mientras que a dos partes estén de acuerdo Simón se aprovecha de esta situación pero no se llama Simón Weber se inventa una personalidad y se llama en ese momento Monique Tuot y dice que es una catedrática de filosofía a partir de ahí empieza una relación que acaba en matrimonio o sea se convierte en una relación ya de matrimonio pero un día muere el marido Marcel muere tres semanas después del matrimonio de realizar la bola Hay otro nombre de otro hombre que aparece en la vida de nuestra protagonista que se llama Bernard Hedler Sí es un señor que era un antiguo amigo de su esposo de Marcel Bernard Hedler era bueno lo típico amigo de la pareja que un día se la encuentra por la calle y comienzan una relación ella se cae perdidamente enamorada de él pero de nuevo ella es una persona muy celosa le investiga y le descubre que su gran amor que es Bernard en aquel momento llevaba una doble vida entre semana vivía con Nancy con perdón con Simone en la ciudad de Nancy y los fines de semana los pasaba con una con una mujer mucho más joven que ella entonces claro Simon se vuelve loca de celos y lo que hace romper con él pero llegan a una especie de reconciliación en típica relación digamos tortuosa tóxica ¿no? de amor-odio para que nos entendamos donde ella sigue esa actitud posesiva y enfermiza y entonces consigue que Bernard nunca se vaya ¿no? ¿por qué? porque además él tiene miedo los allegados de Bernard dicen y cuentan que ella le había amenazado con matar con matarle con falsificar su firma para quedarse con todos sus bienes entonces a partir de ese momento la salud de este hombre empieza a decaer empieza a sufrir mareos pérdida de memoria convulsiones pero estaban separados cada uno vivía en una casa ya no estaban juntos pero Bernard seguía yendo a la casa de ella y además Bernard se seguía dando cuenta que en su casa desaparecían objetos talonarios documentos dinero joyas cualquier cosa él siempre pensó que Simón era la culpable de sus hurtos pero bueno no se lo dijo nunca a Simón sí que se lo contó a una amiga cercana pero nunca denunció tenía como digo miedo era como decir como digo ¿no? en una relación demasiado tóxica pero llega un momento en el que se produce el crimen y se produce un día donde Simón harta de ver que Bernard rehacía su vida le espera a la puerta de su casa Bernard sale corriendo llega a los brazos de su amante pasa la noche vuelve a su casa se vuelve a encontrar con Simón Simón le dice por favor vamos a hablar se meten en el coche y van a la casa de Bernard en ese momento es cuando es la última vez que se ve a Bernard con vida la única persona que vio a la pareja fue una anciana de 80 años que dijo haber visto a la pareja entrar y que nunca jamás volvió a ver a ese hombre de pelo gris salir eso sí hubo un montón de ruido en la casa de Simón había además le pidió la parricida le pidió una especie de cuchillo eléctrico por la tarde y durante toda la madrugada se escuchaba como si imaginémonos como si hubiera un aspirador de grandes dimensiones aspirando dentro de la casa de la vecina ese era el ruido que esa señora sentía entonces eso que eso que significaba que Simón estaba cortando en trocitos a Bernard al cual previamente había estado envenenando durante bastante tiempo después de eso lo que hizo fue ir sacando poco a poco en bolsas de basura el cuerpo de Bernard troceado metiéndolo en el coche cuando ya lo metió todo se fue a la zona de un río lanzó las bolsas volvió a la casa limpió toda la casa y limpió además con mucho ahínco lo que es la entrada del domicilio del edificio todos tenemos un portal pues debió de caer a mejor sangre y se la vio además limpiar con mucho brillo no olvides este nombre Mónica González Álvarez Mónica un beso muy fuerte gracias por atenderme igualmente Adolfo un beso gracias José Manuel volviendo al expediente de esta noche ¿cómo actuó George Smith durante el proceso judicial? pues actuó siempre de manera muy fría sin pestañear incluso en ocasiones se puso a insultar a los presentes al fiscal lo llamó criminal fabricante de criminales y algunos de los testigos en su contra los tachó de lunáticos por eso fue un proceso muy popular muy sonado y los asientos del público y de la prensa estaban siempre ocupados se mencionó en los periódicos un pasaje del proceso que fue muy polémico tenía relación con el entierro de Margaret Lofty si es tan amable de contarnos sí porque acudió al juicio precisamente el dueño de la empresa de pompas fúnebres y contó que el día del entierro de Margaret le preguntó a George si deseaba ver a su mujer antes de que cerrara el ataúd y la respuesta del asesino fue no atorníllelo bien y listo los periódicos sensacionalistas del momento quisieron llegar a un espantoso acuerdo con el asesino el asesino de la bañera así era conocido en prensa ellos costearían su defensa a cambio de una exclusiva en la que narraran sus crímenes George aceptó la propuesta pero antes de cerrarse el trato el ministerio del interior lo prohibió al considerarlo un acto contrario al orden público y llegamos a un momento cumbre en el proceso fue cuando quisieron hacer una prueba in situ de los asesinatos pero con una bañera de verdad aquello fue asombroso poco habitual porque llevaron una bañera al juzgado pero como la prueba debía hacerle una chica en ropa de baño se realizó concretamente en la sala de deliberaciones y solamente delante del jurado la muchacha que se ofreció para la prueba era una amiga del inspector Neil y ya en la bañera probaron a ahogarla en el agua tirándole de los pies y metiéndole la cabeza en el líquido pues fíjate aunque la sacaron del agua inmediatamente la chica sufrió una parada cardiorespiratoria debido al miedo y tuvieron que reanimarla con un masaje cardíaco madre mía madre mía la defensa de George Smith intentó buscar resquicios para salvar a su cliente el diálogo con el patólogo fue extraordinariamente tenso ¿cómo es posible que una de las víctimas apareciera muerta pero con el jabón sujeto en una mano? ese asunto de la pastilla es complicado suponiendo que el asalto fuera hostil o bien sacó los brazos fuera de la bañera cayéndosele el jabón o en caso de lucha dejaría caer el jabón para sujetarse al borde de la bañera e intentar salvarse así es por lo tanto la manera de sujetar el jabón apoya la hipótesis de un ataque epiléptico cabe dentro de lo posible sí algo que quedó claro durante el proceso era la inusual atracción que el acusado despertaba en las mujeres de hecho algunas de las que acudieron al juicio comentaban lo mucho que les atraía el procesado incluso la esposa de uno de los abogados reconoció que George me parecía un hombre atractivo en un instante de descuido un grupo de mujeres asaltó el banquillo del acusado para poder tocarlo llegado ya el resumen de la causa George Smith dijo para lo que están diciendo más vale que me cuelguen ahora mismo y listo vamos cuélguenme de una vez y acaben ya sigan sigan pueden seguir hasta el infinito no me pueden convertir en asesino porque no he cometido ningún crimen esto es una desgracia para un país cristiano eso es lo que con inmortal amor George abrimos nuestra sala de vistas y al fondo implacable vertical su señoría el juez Bernardo Pinazo señoría buenas noches que tal buenas noches Adolfo señoría que podría resaltar que podría destacar a nivel judicial del caso de esta noche pues mira con independencia de los delitos clarísimos de asesinato que es lo principal en el caso de esta noche sin embargo no hay que perder de vista otros delitos que cometió nuestro protagonista como fueron varios delitos contra el estado civil el castigo penal de los ataques a la institución familiar en cuanto a sus consecuencias para el estado civil es una materia de suficiente entidad dado el interés de cualquier estado y consecuencia de la sociedad para proteger la libertad y la veracidad de la misma y para ello pues se justifican sanciones de determinadas conductas que lo atacan las relaciones familiares en cuanto a las consecuencias que generan pues la afiliación o el matrimonio el establecimiento de estado civil etcétera pues tienen un componente de naturaleza total y absolutamente pública y dado el interés de cualquier estado o cualquier sociedad para asegurar el orden pues se castigan los que cometan infracciones está muy claro que los delitos contra la sociedad y en este caso el estado civil pues se hayan contenidos en casi todas las legislaciones concretamente se denominan delitos contra las relaciones familiares también existen de las falsedades y lo que se conoce como la usurpación del estado civil vamos a ver brevemente cualquiera de ellos en concreto los delitos de matrimonios ilegales el delito de simulación de parto los delitos de alteración de la paternidad los delitos de alteración del estado condición de los menores y el de la usurpación del estado civil la legislación pues se castiga con penas de seis meses a un año de prisión a quien contrajere un segundo o ulterior matrimonio a sabiendas que subsiste legalmente el anterior como el caso de esta noche es lo que se conoce como bigamia e incluso poligamia requiere intención lo que se conoce jurídicamente como dolo esto es intención de cometerlo y no se comete este delito si el segundo enlace es por imprudencia o porque se ha creído disuelto el anterior matrimonio igualmente se castiga con penas de seis meses a dos años con la intención de perjudicar al otro contrayente si se celebra un matrimonio inválido en nuestro caso pues claramente es aquel que oculta una circunstancia que no puede ser dispensada como es el supuesto de menores de 14 años o tener parentesco en línea recta con el otro esto es ascendente y descendiente línea recta y por último pues se castiga con un delito de falsedad pero no sobre los objetos como podría ser una falsedad documental pues la usurpación del estado civil la jurisprudencia y la doctrina pues se entienden que suplantar la identidad de otra persona no basta con una acción puntual como puede ser que se presente una persona un examen por otro a un juicio sino que se exige una cierta duración o permanencia y que induzca confusión en cuanto a la persona que adopta el estatus el nombre el estado la profesión la nacionalidad etcétera y da igual que sea una persona viva o que sea muerta como vemos Adolfo el protagonista de hoy además de los asesinatos los cometió una serie de delitos contra el estado civil y que le sirvió además de instrumento para matar a sus víctimas o cuando menos lo facilitó señoría es un auténtico placer oírle lo explica de manera muy pedagógica gracias como cada madrugada gracias el pedagogo es usted maestro muchas gracias don Adolfo se cerró a la religión José Manuel cómo se llevó a cabo el ajusticiamiento aquella mañana del ajusticiamiento George se encontraba sin fuerzas de hecho tuvieron que llevarlo casi en volandas al lugar donde iba a ser ahorcado cuando le pusieron la capucha sobre la cabeza y le anudaron la cuerda al cuello aún tuvo tiempo de decir le pido que me crean cuando le digo que soy inocente pero ya no me importa pronto estaré ante el señor y ante él declararé que soy inocente en ese momento se abrió la trampilla y George murió a los pocos segundos hacemos parada en el gabinete de psicología Ángela Wall ahí me atiende su titular querida Ángela buenas noches hola buenas noches qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico de nuestro protagonista bueno pues verás George Smith es exactamente lo que parece aparte de ser un ser despreciable y vil es un psicópata de manual y bueno qué quiero decir yo con esto se trata de un sujeto que no posee de acuerdo ninguna capacidad para empachizar con los demás y por lo tanto está fuera de fuera de su alcance el percibir los sentimientos ajenos y por enrique compartirlos o comprenderlos ojo que que no los comprenda o que no sea capaz de saber qué es el amor no significa que no sea perfectamente responsable de sus actos es decir los psicópatas son personas plenamente conscientes de que hacen daño a los demás y de que en sus actos está implícito tanto el mal en sí como el castigo legal quiero decir con esto que ellos saben perfectamente lo que está bien y lo que no lo que deben hacer y lo que indica las normas sociales y judiciales otra cosa es que quieran acatarla claro y esa es otra de las características fundamentales pues que poseen los psicópatas conocen la justicia ya que cognitiva y socialmente no tienen ninguna limitación de acuerdo sino todo lo contrario suelen ser bastante inteligentes y capaces y sin embargo en la mayoría de los casos estos sujetos deciden no seguir las pautas preestablecidas porque no les convienen es decir ellos sienten que no son normas hechas para ellos ya que no les permitirían evidentemente pues culminar con sus deseos egocéntricos ellos están por encima de la ley y de las normas ellos siempre se sienten superiores por lo tanto y como vemos en su mundo superanti habitual que por cierto es muy lineal de acuerdo porque le funciona obviamente se basa siempre en los mismos intereses y a través de las mismas estratagemas su motivación es enriquecerse obtener los bienes que le permiten vivir del cuento digamos y básicamente su manera de conseguirlas es mediante la manipulación de mujeres jóvenes ingenuas e inexpertas otra característica base del psicópata es esa gran capacidad para detectar los puntos débiles de los demás y exprimirlos con elegancia y sutileza ellos saben manejar a la gente y llevarles por donde desean hasta conseguir lo que quieren es otro rasgo típico de ellos por lo visto a George además se le daban muy bien las mujeres y no es raro que decidiera explotarlas y después desecharlas una vez que ya no le servían este señor no se tomaba ninguna molestia a la hora de aparentar duelo o pesadumbre no le servía de nada y simular ya que simplemente emigraba y ante las bases de datos pues no posibilitaban digamos conexiones de datos como podría ser hoy que es un hecho así en pocos días ya estaba elaborando un plan para cazar a su siguiente víctima vemos que la manera de matarlas también resulta muy elemental en este tipo de perfiles ya que no muestran ningún rasgo pasional o descontrolado posible fruto de la ansiedad el disgusto o el estrés sino todo lo contrario son actuaciones planificadas sencillas limpias y sin drama típicas de alguien a quien no le supone mucha dificultad se arriesgar una vida sin apenas hacer acuerdo y seguir su camino que es otra de las características típicas pues del psicópata entonces poco más se puede decir de este hombre ya que cumple a rajatabla con los requisitos de este perfil vemos como hasta el día de su muerte sigue tratando de hacerme ya en la duda por parte del jurado y demás funcionarios de la justicia con la misma intención escribe la carta a la primera mujer y con la misma intención dice sus últimas palabras toda una trama manipulativa con la intención de crear la incertidumbre necesaria para modificar o para intentar modificar lo que viene siendo la percepción del pueblo que al final lo va a sentenciar por suerte y ante tan aplastantes evidencias secuenciales pues podemos decir que no hablando al juez y que finalmente se impone y manda ejecutar a este tipo gracias doctora buenas noches buenas noches como si de reliquias se tratara la bañera en la que murió asesinada Margaret Loftu y algunos otros elementos propiedad de George Smith fueron adquiridos por el museo de cera de Madame Tussaud de Nueva York allí se exponen actualmente en la impresionante cámara de los horrores otra de las bañeras usadas por George se encuentra expuesta actualmente en el Museo Negro de Escondanjar la historia del que fuera conocido como el asesino de la bañera ha servido de inspiración para películas series y documentales y como telón de fondo para autores como Agatha Christie que lo mencionó en dos de sus novelas así pasó a la historia como uno de los criminales más polémicos y perversos José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene para abrir un nuevo expediente gracias gracias buenas noches gracias Gracias.